Recientemente las autoridades dieron a conocer una disminución de los casos positivos de dengue y malaria. La aparición de estas enfermedades está determinada por la presencia del mosquito en el ambiente. La campaña de prevención y abatización que han realizado las autoridades del MINSA ha generado un efecto positivo en el control de ambas enfermedades. Pero hay que mantener las medidas preventivas, señaló especialista de la salud. Las campañas de manejo domiciliar, sea por la brigada del MINSA, sea por la misma población que está abriendo sus puertas para dejar entrar a estas brigadas, pues ha hecho un efecto positivo, ha hecho un efecto positivo en el control tanto de la malaria como del dengue. Sin embargo, no hay que cruzarse de brazos, hay que mantener las medidas preventivas como es evitar que se formen reservorios o criaderos de mosquitos. ¿Cómo se evita? Pues hay que romper los recipientes que puedan albergar agua, ¿verdad? Como son botellas, como son baldes, tarros, como son llantas, o esas aguas hervidas que quedan estancadas. Esos son los reservorios, ahí es donde se cría el mosquito. Y otra cosa importante que quiero resalvarle, y tal vez por experiencia personal, es que una abundancia de mosquitos de forma inusual es porque usted tiene un acúmulo de agua en algún lado. Lagos expresó que en este invierno es inevitable que aumente la incidencia de ambas enfermedades, sobre todo donde hay mucha agua y que los que creen tener dengue visitar los centros de salud u otras enfermedades relacionadas a la época. Ahorita que comienza la lluvia, recuerden, diarreas, enfermedades gastrointestinales que son enfermedades que se transmiten a través de la vía hídrica. Neumonía por los cambios de clima, por los cambios de temperatura, y aquellas personas que tienen enfermedades agregadas y los niños son los más propensos. Y de Cajón, un país que hemos sido totalmente endémicos del dengue. Según el MINSA, los casos positivos de dengue disminuyeron un 2% en los últimos siete días. En el caso de la malaria, hubo una disminución de un 20% de casos con relación a la semana anterior. Noticias 12, Darlen Tellez